¿Qué hubo la raza? ¿Qué hubo la raza? Nada más para agradecer estos 16 años. 16 años de lucha, 16 años de reinventarnos varias veces, de fracasar y de triunfar. Han sido 16 años de mucho esfuerzo, de muchas batallas ganadas y muchas batallas perdidas. Le quiero agradecer a todos mis amigos que me mandaron el video de felicitaciones. Le quiero agradecer a toda la gente que me sigue en mi página de Facebook, mi página de YouTube. A toda la gente que todos los días se toma el tiempo para leer mis publicaciones, para seguirme, mis consejos, para seguir mis eventos. Vamos a terminar el año trabajando, vamos a terminar el año con todo el esfuerzo y con todo el profesionalismo que nos caracteriza. También les quiero anunciar y le quiero agradecer mucho estos años que nos han apoyado y hemos estado como en casa en el ejido San José Ome. Este año no estaremos, este año por cosas fuera de nuestro alcance, no estaremos ahí, pero quiero agradecer a la familia López y a todos nuestros amigos y seguidores de San José Ome. Creo que les hemos llevado unos elencos estelares, unos elencos espectaculares y esperamos pronto tener la oportunidad de volver a estar con ustedes. Este año no se va a apoyar, diciembre no estará Coyote Promotions, pero siempre estaremos en el corazón de ustedes, gente de San José y gente de Ome. Muchísimas gracias, 16 años de Coyote Promotions, ustedes nos mantienen aquí y ustedes por ustedes seguimos aquí. Tenemos muchos eventos privados, gracias a Dios, noviembre, diciembre. Tenemos el día del ejido de la Rosera, por allá nos vemos, ojalá que nos puedan acompañar. Gente de Mochicago y gente de Taxes, gente del 2 de Abril, gente de Rosales y todo, todo el chorizo del campo 35 hasta 4000 pas. Toda la raza alrededor Luis Echeverría. Ahí nos vemos en la Rosera, ejido de la Rosera, el 26 de noviembre. Y con el favor de Dios, estamos disponibles todavía con una gran variedad de grupos, de bandas, para fechas de noviembre, diciembre y entrando el año, por qué no, enero, febrero. Coyote Promotions, 16 años grandes, gracias a ustedes.